Por la cual hoy estoy aquí en este festival tan importante como es el Festival de la Primavera para Artistas en Vivo. Quiero que todo el mundo le brinda un fuerte aplauso a un amigo, y más que un amigo, es un hermano para mí, mi amigo Marco Farías. Un aplauso grande, un aplauso grande. Vení, Marquitos. Vení, hermano, vení. Un fuerte aplauso para Marquitos. Realmente, esto es una noche muy especial para mí. Realmente quiero que todo el mundo sepa del otro lado que está ahí, que junto a mi padre, a mi familia, que confiaron en mí. Cuando yo llegué a Córdoba, él fue la persona que confió en Damián Córdoba, y realmente me acompañó en mis primeros pasos hasta aquí en Córdoba. Así que, hermano, siempre agradecido y sabés que sos un hermano. Y te agradezco, te agradezco realmente por la invitación para estar esta noche en este evento tan lindo como es la fiesta de la Primavera. No, por favor, gracias a vos por venir a esta invitación que hicimos. Gracias a toda la gente que ha acompañado. Y bueno, contento de siempre de tenerte cerca, de sentirte un hermano, y todas las cosas que tenemos vividas juntos en esta carrera tan hermosa que está. Muchas gracias, hermano. Un aplauso grande, loco. Gracias. Gracias. La verdad que estoy muy contento.